Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. A la familia de Ishikawa se le prometió una vida mejor en Corea del Norte, pero fueron perseguidos cruelmente. Entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1980, más de 100.000 ciudadanos coreanos y 2.000 japoneses abandonaron Japón a bordo de barcos con destino a Corea del Norte. Es un capítulo extraordinario de la historia. Fue la primera, y sigue siendo la única, vez que un número tan grande de personas dejó un país capitalista para ir a uno socialista. Pero los emigrantes pronto se encontraron con abundantes pruebas de que este llamado paraíso en la tierra no era todo lo que se creía que era. La primera señal llegó cuando atracaron. Los que llegaron, entre ellos la familia de Ishikawa, se sorprendieron de lo mal vestidos que estaban los norcoreanos que ayudaban a descargar el barco. Su ropa sugería que los lugareños eran más pobres que nunca en Japón. Su primera comida fue otra señal de alerta. Les dieron carne de perro que olía muy mal. Casi nadie de su grupo logró más que un bocado. La familia de Ishikawa pasó la semana siguiente confinada en una habitación pequeña, y fría antes de ser asignada a su futuro hogar en la aldea de Dongchongri. Era un lugar bastante apartado, pero la familia no tenía conexiones en el Partido de los Trabajadores de Corea ni en la Liga de Coreanos. Conocer a las personas adecuadas era la única forma de conseguir una residencia en la capital de Pyongyang, donde se podían encontrar las mejores oportunidades. Las cosas tampoco mejoraron cuando llegaron a su nuevo hogar. Sus vecinos los consideraban japoneses. La discriminación era algo habitual. Tomemos como ejemplo el primer día de clases de Ishikawa. Uno de sus compañeros de clase lo llamó bastardo japonés nada más entrar en el aula. Otros estudiantes hicieron comentarios sarcásticos sobre su elegante reloj y bolso. Estos artículos eran poco comunes en Corea del Norte, y la mayoría de los estudiantes solían envolver sus pertenencias en un paño que llevaban consigo. Ishikawa aprendió rápidamente a hacer lo mismo. Pero no era el único miembro de la familia que luchaba por encajar. Su madre había estudiado matemáticas y trabajado como enfermera, pero esto no impresionó a los funcionarios del partido de la aldea. Se negaron a darle trabajo hasta que aprendiera coreano. Al no tener nada más que hacer, vagó por las montañas buscando cosas que pudiera recoger y cocinar más tarde. Eso ayudó a complementar la exigua dieta que la familia podía pagar con el pequeño salario que el padre de Ishikawa ganaba como granjero. Los años escolares de Ishikawa se caracterizaron por una estricta obediencia, una propaganda sin fin y unas distinciones sociales impuestas rígidamente. Ishikawa estaba decidido a ayudar a mejorar la suerte de su familia. Pensó que si estudiaba mucho, podría ir a la universidad. Eso los pondría a todos en el camino hacia una vida mejor. Pero pronto se dio cuenta de que eso no iba a suceder. Su carrera ya había sido trazada por las autoridades. De hecho, su lugar en la sociedad estaba predeterminado por su posición en el sistema de castas. La sociedad norcoreana reconoció tres caminos desde la infancia hasta la edad adulta. Si venías de una buena familia y eras inteligente, ibas a la universidad. Si eras fuerte, te unías al ejército. Todos los demás se convirtieron en obreros. A pesar de trabajar como un esclavo para sus tareas escolares, su profesor calificó a Ishikawa de hostil. Era el peldaño más bajo de la escala social. Hiciera lo que hiciera, nunca tendría la oportunidad de perseguir sus sueños. Cuando se le indicó que escribiera lo que quería hacer en la vida, Ishikawa simplemente escribió obras de fábrica. Eso era mejor que ser agricultor, ya que los trabajadores industriales podían, al menos en teoría, optar a un ascenso. Pero incluso se le negó ese puesto, tendría que convertirse en granjero como su padre. Sin embargo, primero tendría que terminar la escuela, que era un lugar implacablemente duro. Por un lado, había un sinfín de propaganda diseñada para lavarles el cerebro a los estudiantes. Además de las matemáticas y las ciencias, los niños tuvieron que estudiar los cambios revolucionarios iniciados por el gran líder, Kim Il-Sang. Esto tuvo un efecto mayor en algunos niños que en otros. Como forastero, Ishikawa era escéptico por naturaleza, pero aún así tenía que seguir el juego para evitar problemas. Luego estaban los agotadores rituales sociales. Cada año, por ejemplo, a los alumnos se les encomendaba la tarea de recolectar dos pieles de conejo que pudieran usarse para hacer equipo para el frío para los soldados. Atrapar a los conejos ya era bastante difícil, mantenerlos vivos el tiempo suficiente era casi imposible. Los suministros de alimentos eran tan escasos que las familias a menudo tenían que comerse los conejos que habían capturado sus hijos. La piel también podría venderse en el mercado negro. Sin embargo, si un alumno no traía dos conejos a la escuela el día señalado, se enfrentaría a un duro castigo. La única forma de escapar era si sus padres tenían cigarrillos o alcohol de sobra para sobornar a los maestros. La represión en Corea del Norte fue tan severa que terminó deshumanizando a sus ciudadanos. En la primavera de 1968, las cosas de repente empeoraron mucho. Un convoy de camiones militares llegó a toda velocidad a la aldea de Ishikawa. Los soldados saltaron de los vehículos y declararon que el asentamiento era ahora una guarnición. No estaba claro de qué protegían exactamente los soldados a los lugareños. Una vez que se instalaron, el ejército presidió un feroz régimen de represión. El antiguo camarada de armas de Kim Il-Sang, Kim Chang-Bong, dirigió el nuevo orden. Una mañana, dos aterradores soldados aparecieron en la puerta de Ishikawa. Ordenaron a la familia que evacuara la casa inmediatamente. Cuando Ishikawa les preguntó por qué tenían que dejar su hogar, los soldados se rieron en su cara, y se burlaron de su baja posición social. La familia empezó a empacar sus maletas mientras los militares los pisoteaban y les insultaban. Se dieron cuenta de que tendrían que trasladarse al asentamiento cercano de Pyongyang-Ri. Pero no estaban solos. Los soldados atormentaron a todo el pueblo. Robaron equipo de la fábrica agrícola, y confiscaron los animales que los trabajadores guardaban como alimento. Este reinado de terror duró un año. Y luego, un día, empacaron y se fueron tan rápido como habían llegado. Resultó que Kim Chang-Bong había sido un modernizador militar eficaz. De hecho, es demasiado eficaz. Su ascenso en las filas había empezado a preocupar al paranoico Kim Il-Sang, quien, desesperado por evitar cualquier desafío a su propio poder, había hecho purgar a Chang-Bong. Eso era normal en una dictadura totalitaria. El gobierno controlaba todo y vigilaba de cerca a todos. Pero el gobierno no sólo era omnipotente, sino que también estaba enormemente corrupto. Toma comida El Estado controlaba la distribución de los alimentos mediante un estricto sistema de racionamiento. Sin embargo, algunos recibieron un favor especial. A los que tenían conexiones con figuras poderosas se les daba más que a los que más lo necesitaban. Los ancianos y los enfermos a menudo pasaban hambre. El nepotismo corrolló gradualmente todos los aspectos de la vida. Los norcoreanos se basaron en sobornos y robos para conseguir lo esencial, un sistema que gradualmente los deshumanizó por completo. Y Shikawa recuerda vívidamente haber llevado a un vecino enfermo en la espalda a una clínica supuestamente gratuita. Cuando llegó, le pidió al médico que ayudara al enfermo, pero lo recibieron con desprecio. El médico no ayudaría a nadie a menos que le pagaran dinero o lo sobornaran con alcohol y cigarrillos. La hambruna norcoreana mató a millones de personas, y la única forma de sobrevivir era el crimen. El 8 de julio de 1994, se supo que el gran líder Kim Il-Sang había muerto. La nación entera estaba en estado de shock. Y Shikawa recuerda a la gente que lloraba histéricamente en la calle. Sus emociones también se apoderaron de él. Una mezcla de conmoción, miedo y alivio lo abrumó. ¿Qué nos depara el futuro? Pero la muerte del jefe de estado no mejoró la vida. De hecho, las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Entre 1991 y 2000, el país estuvo asolado por la hambruna. Alrededor de tres millones de norcoreanos murieron de hambre y enfermedades relacionadas con el hambre. El desencadenante fue un período de frío extremo, y una serie de inundaciones en 1994 y 1995, que destruyeron los cultivos y la infraestructura agrícola. El suministro de alimentos, ya de por sí frágil, se agotó hasta sus límites. Inicialmente, se distribuyeron raciones, todos recibieron una libra y media de cereales. Sin embargo, a medida que la situación empeoraba, las entregas se hicieron cada vez más irregulares antes de agotarse por completo. Muy pronto, la gente empezó a tratar de arreglárselas con tres días de comida al mes. Había hambre en todas partes. Era lo único en lo que la gente podía pensar. Sin embargo, para muchos, el alivio nunca llegó. Sucumbieron y murieron donde estaban. Los niños hambrientos deambulaban por las calles en busca de sobras. La desesperación llevó a miles de norcoreanos a tomar medidas desesperadas. El crimen era a menudo el único medio de supervivencia. Ishikawa oyó hablar de un hombre que había matado a su esposa para comérsela, por ejemplo. Fue un acto extremo. El canibalismo se castigaba con la ejecución pública. Luego estaban los chantajes diarios. Un día, un gángster visitó al padre de Ishikawa y le ofreció un trato. Si lograba vender el pene de una ballena, podría quedarse con una parte de las ganancias. Los penes de ballena son muy apreciados en la medicina tradicional china y tienen precios elevados en el mercado. Pero cuando el padre de Ishikawa intentó venderlo, otro hombre lo robó. Estaba claro que lo habían estafado. Efectivamente, el gángster regresó y exigió su dinero o la devolución del pene, ambas demandas imposibles. El rufián comenzó a aparecer con regularidad para propinar golpes despiadados al padre y a la hermana de Ishikawa. Al final, su padre no pudo soportarlo más. Se debilitó y se debilitó antes de morir como un hombre roto. Miles de norcoreanos se atreven a cruzar el mortífero río Yalu en busca de una vida mejor en China. En medio de la desesperación provocada por la hambruna y la represión generalizada del Estado, Ishikawa tuvo una revelación. Si iba a morir de todos modos, también podría hacerlo mientras intentaba regresar a Japón. Si tenía éxito, podría enviar dinero a su familia. Así que se despidió y se dirigió a la capital, Pyongyang. La mejor opción para los norcoreanos que intentan escapar del país es el río Yalu. Las dos orillas de la vía fluvial marcan los lados norcoreano y chino de la frontera conjunta. Pero es un viaje peligroso. Los que quedan atrapados se enfrentan a una muerte horrible. La peor historia que escuchó Ishikawa se conoció como el caso del anillo nasal. Una familia de cuatro personas había logrado cruzar el río hacia China. Pero la policía secreta norcoreana tenía agentes allí. La familia fue capturada y arrastrada hacia atrás después de que les introdujeran un alambre por la nariz para unirlos. Cuando llegaron al otro lado de la frontera, les dispararon a todos. Los tentáculos del estado norcoreano se extienden hasta lo más profundo de China. Los dos países comparten una amistad firmada con sangre que se remonta a su alianza en la guerra de Corea, a principios de la década de 1950. Eso significa que cooperan estrechamente. China devuelve regularmente a los norcoreanos al hogar del que huyeron. Pero Ishikawa estaba decidido. Tomó el tren a Yesan, una ciudad fronteriza. Desde allí, caminó hasta el río Yalu. Escondido entre los arbustos, vio que habían apostado soldados armados con fusiles a intervalos de 50 metros a lo largo de la orilla del río. Empezó a dudar de que pudiera lograrlo. Luego, en su tercera noche junto al río, tuvo un golpe de suerte. El cielo se abrió y una lluvia torrencial oscureció la vista de los soldados sobre el río. Ishikawa aprovechó la oportunidad y comenzó a nadar. Pero, justo cuando estaba a punto de llegar al otro lado, la corriente lo arrastró hacia una roca. Se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Tras dos días de inconsciencia, se despertó. Y para su sorpresa, cuando miró a su alrededor, vio a un perro feliz moviendo la cola. Después de un momento, se dio cuenta de que el perro no era para comer, era una mascota. Fue entonces cuando supo que lo había conseguido. Estaba en China. Incluso después de llegar a China, Ishikawa se enfrentó a un peligroso viaje de regreso a Japón. Una vez que se recuperó de su dramática fuga, Ishikawa contactó con la Cruz Roja japonesa. Les contó la historia de su vida. La organización quedó asombrada. Ishikawa fue el primer exciudadano japonés que logró escapar de Corea del Norte. Lo pusieron en contacto con la embajada en Beijing. Una semana después, su historia había sido verificada. Se le autorizó a regresar a Japón. Pero llegar allí no era una cuestión sencilla. Ishikawa vivía con un miedo constante. Cada vez que llamen a la puerta podría ser la policía secreta norcoreana. Le dieron un lugar donde quedarse, pero no pudo dormir. Estaba atormentado por las historias que había oído sobre los fugados que habían sido capturados. La cautela era fundamental. No salió de su habitación ni una vez mientras esperaba que le aprobaran su visa. Incluso las camareras y cocineras de su hotel podrían estar a sueldo de la policía. Esperó cinco minutos antes de abrir la puerta después de que alguien llamara. Finalmente, recibió un billete a Japón desde la ciudad de Dalian. Pero incluso las buenas noticias eran aterradoras. ¿Y si los norcoreanos hubieran pinchado el teléfono y también hubieran escuchado las noticias? Ishikawa insistió en que lo trasladaran inmediatamente. La esposa del cónsul japonés le prestó uno de los trajes de su esposo para que lo pasara de contrabando junto a la estación de policía ubicada frente al hotel. Al llevarlo al garaje, le dijo que se arrastrara por un túnel especialmente excavado. Cuando salió por el otro extremo, encontró un auto esperando para llevarlo al aeropuerto. El 15 de octubre de 1995, Ishikawa finalmente regresó a Japón. Era la primera vez que estaba en suelo japonés en 36 años. Pero asimilarse a su nuevo hogar fue difícil. Se esforzó por adaptarse a la cultura japonesa y no pudo encontrar trabajo. Carecía de habilidades empleables y tenía que depender de la asistencia social del gobierno. Y su pasado lo perseguía incluso cuando avanzaba. Un trabajo en una empresa de limpieza, por ejemplo, llegó a su fin cuando sus colegas empezaron a especular que era de Corea del Norte. Renunció antes de que las autoridades pudieran detenerlo. Aislado y desempleado, no podía enviar dinero a su familia. La última carta que recibió de ellos le informaba de que su esposa y su hija habían muerto de hambre.